Estamos en ello. ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kot! ¡Aquí equipo de asalto! ¡Sospeñoso muerto! Comprendido. Esperando más información. Permaneced conmigo. Estoy en cabeza. ¡Levanta las manos y tírate al suelo! No me puedo creer lo que está ocurriendo. ¡No me disparéis! ¡El contacto ha cooperado! Estábamos bailando. ¡Todo iba bien! ¡Kot! ¡El equipo de asalto! ¡El civiles! ¡Alguien empezó a gritar y sacaron pistola! Comprendido. Rastreadores lo esperan. ¡Gracias! Despejad, opeos. Entremos allí, muchachos. Despejada. Formad detrás de mí. Aquí estamos. Formad detrás de mí. Formad detrás de mí. Formad detrás de mí. Contribuad despejando. Entendido, señor. Sospechó su puerta. Contribuad despejando. Entendido, señor. Sospechó su puerta. ¿Qué es lo que pasa? ¡Mierda! ¡Fue, Fue aquí! ¡Ahora! ¡Ahora! Tenemos a un sospechoso muerto. Concedido, esperando que todo esté despacito. ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Ahora! KOT, aquí equipo de asalto. Tengo un civil herido listo para su transporte. Recibido. Técnicos de urgencias médicas a la espera. ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Por Dios! ¡No disparéis! ¡No disparéis! Solo vine por el grupo. KOT, aquí equipo de asalto. El civil está bajo control y listo para su transporte. Comprendido. Entraremos cuando todo esté despejado. Montero del prison. LENACÓN El civil está bajo control y listo para su transporte. ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.